Hay una exposición muy interesante, se llama Our Body, donde llegó a Bogotá y está en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Es bien interesante el universo dentro de los cuerpos humanos, así que cuerpos reales, que a través de siete salas se pueden observar estos 14 cuerpos y más de 150 órganos. Aparte, están perfectamente conservados gracias a un increíble proceso de preservado con polímero. Es bien interesante, así que... Es buena exposición que había antes de Body. Sí, exactamente, ahora se llama Our Body. Miren esta nota que es bien interesante. A mí excelente. Inimaginable. Es innovación. Muy bueno. Es maravilloso. Este es nuestro cuerpo. El propósito es educar a todas las personas en Colombia acerca de este gran computador que es el cuerpo humano. ¿Cómo funciona cada sistema y cuál es la estructura de la anatomía humana? Es lo que pretende enseñar esta exposición científico-didáctica, educativa, fascinante e ingeniosa de cuerpos humanos reales y órganos que se conservan de forma permanente gracias a la plastinación. Fue el anatomista y científico alemán Hunter von Hagens quien patentó el proceso de plastinación para evitar la descomposición de los tejidos. Our Body llega al país luego de ser montado en ciudades como Miami, Las Vegas, Nueva York, Washington, Madrid, Buenos Aires, Santiago, entre otras. Desde hace ocho meses que se presentó en Los Ángeles venía pensando en venir y hoy que estoy en Bogotá vi el cartel del museo e inmediatamente vine. Los cuerpos cumplen un rol netamente científico y educativo y es una excelente alternativa de aprendizaje para estudiantes y personas que quieran recordar las viejas lecciones de anatomía. Es de gran impacto porque nunca se ha visto el cuerpo humano en tamaño, en formas reales. Yo les recomiendo que vengan, la vean, se den cuenta cómo es esto de bonito y todo lo que se puede aprender. Uy, qué impresión. El año pasado vi un programa de estos cuerpos y decían que muchas veces son donados. ¿Usted donaría su cuerpo para una exposición de estas? Claro, la verdad que sí, que hagan lo que quieran con este pedazo que tiene uno aquí.